El otro día hubo que explicarle quién era Pumpido y no me acuerdo qué más, ahora también le tengo que explicarle. Si yo me empiezo a pillar con todo lo que ustedes no entienden de mi generación, puedo estar en un programa entero. Te voy a decir una cosa, pillar quiere decir que tenés ahí una herencia de alguien de la suerte. Pillar, muy fuerte. Lo que pasa es que tenemos un joven retro, es una mezcla acá de milenial y retro. Yo soy un producto ahí, no sé. Nos salió fallado el milenial este. El hijo chorro y la hija manguera, porque si alguno no lo sabe, ¿no? Bueno, los colmos, el colmo de los colmos, ya está, cualquiera. Les decía, primero de mayo, día de los trabajadores, hoy hablamos con el presidente del PITCNT, Fernando Pereira, de algunos de los reclamos y cómo va a ser en el medio de esta pandemia el acto, por llamarlo de alguna forma. Pero también vamos a hablar desde el Ministerio de Trabajo, cuál es la visión de esos reclamos en un momento, además, con cifras históricas de envíos a seguro de paro, de desempleo, de una preocupación de lo que puede venir en estos meses siguientes. Estamos con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Encantado. Bueno, y un saludo, sin duda, a todos los trabajadores y trabajadoras del país en un día muy raro. Un primero de mayo muy distinto, muy especial, donde estamos golpeados por una crisis muy profunda que afecta al trabajo. O sea que particularmente, además, un saludo a aquellos que hoy están viviendo esa angustia de haber perdido el empleo o esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, que lamentablemente está afectando a muchísimos trabajadores en el país. Bien. Fernando Pereira recién decía que hay muchos de esos trabajadores que además no tienen cómo, porque, bueno, son monotributistas, dio una cantidad de ejemplos y que el gobierno en esos casos todavía no tomó ninguna decisión. Bueno, ninguna no. No, él lo que decía era que las estaban, como que faltaba como determinación o avance en las medidas. De los músicos, por ejemplo, de los artistas, de los que facturan. Puede ser que las evalúe como insuficientes. Insuficientes. Y yo siento, además, lo mismo. Es decir, el gobierno siente que no da abasto y que nos gustaría dar más respuestas. Esa es la verdad. Y seguimos estudiando respuestas. Claro, porque él habló de los préstamos aprobados, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que acá hay distintas respuestas que hemos dado. Por un lado, a los trabajadores formales que además tienen la cobertura del BPS. Eso, en todo caso, lo que ha quedado en evidencia a partir de esta crisis es que es muy poco abarcativo. Es decir, hay 400.000 trabajadores informales que no tienen ningún tipo de cobertura, que no aportan a ningún sistema de seguridad social y que, por lo tanto, dependen de los vaivenes del mercado, de la actividad. Y, obviamente, la gran mayoría de ellos, de los 400.000 informales, es gente que está asociada a que la actividad formal funcione. Cuando la actividad formal no funciona, cae la informal también de manera radical. Y ahí el mecanismo ha sido, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente tres tipos de cobertura. La cobertura sobre los hogares de tarjeta Uruguay Social, que son 80.000 hogares, y de los hogares que reciben la asignación familiar no contributiva, que son unos 120.000 hogares, el total de esos hogares han recibido un refuerzo del apoyo monetario que reciben generalmente. 200.000 hogares, digamos. Exacto. La gran mayoría, gente que se asocia con la informalidad del trabajo. O sea, no es gente que sea... Esos 200.000 hogares no son de los 200.000 desempleados, sino que son de gente que está en la informalidad. No, hay de todo ahí. Hay de todo. Y seguramente habrá superposiciones también. No entre esas dos categorías porque se hace un cruce de datos. Pero además el Mides abrió una puerta que es el apoyo alimentario con canastas. Algunas son canastas en el sentido físico y otras son canastas en el sentido de tarjeta para recibir los productos en almacenes y comercios, etc. Y ahí aparecieron muchísima gente. Yo ahora no tengo el número exacto, pero el Mides lo tiene. Entonces, todo eso tiene que ver con los 400.000 informales y gente que está fuera de toda cobertura formal. Luego está... Esa extensión, digamos, de las prestaciones, que están lejos de ser lo que plantea el PICT, por ejemplo, es una renta básica. Sí, y yo siento también, uno siente que querríamos que fuera más, sin duda. Son apoyos que van surgiendo porque el otro día yo lo decía en el Parlamento cuando nos fuimos justamente por otro tema que es el de los subsidios a los monotributistas, que ahí voy a llegar enseguida. O sea, que uno siente que en realidad deberíamos, tendríamos que hacer más, pero tenemos un problema, que es que no sabemos cuál es la duración de la crisis. Y eso no depende de nosotros ni de nadie. En el mundo entero hay todo tipo de bolazos. Si va a durar tanto, si va a durar cuánto. Uno escucha cosas que impresionan, ¿verdad? Entonces, en el Uruguay estamos apostando a la reactivación. Y mientras no se dispare y esté bajo control el fenómeno sanitario, obviamente la jugada es seguir activando porque es la única salida real. También en Uruguay se reclama, en ese sentido se puede decir que Uruguay viene rezagado en el porcentaje de PBI que por ahora está destinando a resolverlo. Yo creo que eso hay que contrastarlo con cuál sea la caída también, porque hay que ver cuánto se logra mantener prendido el motor. Pero estamos atrás de muchos países en esto de la renta universal, incluso Chile ha ido en ese camino, Francia también. Estados Unidos. ¿Es algo que el gobierno considera? Nosotros tenemos, por otro lado, una cobertura formal. Que no tienen otros países. Que no tienen otros países. El seguro de paro como lo tiene Uruguay. Y eso hay que contabilizarlo, porque ahí hay millones de dólares que se están pagando y que se van a pagar porque hay una ida al seguro de paro. Automáticos, no éxulas, claro. Claro, una ida al seguro de paro impresionante, que es absolutamente récord en la historia nacional. En este momento, en marzo, se pagaron unos 115.000 seguros de paro. Y el seguro de paro parcial que estaba previsto para el 30... Que esté activo hasta el 31 de mayo, ¿planean extenderlo en caso de que la crisis continúe? Puede ser. Por ahora, nosotros lo que vemos es que ha servido, porque, por ejemplo, de las solicitudes de seguro de paro de abril, el 20% fueron por seguro de paro parcial, ese que inventamos en marzo. Se incrementó de marzo a abril eso. Sí, sí. ¿Cuántos fueron en marzo, decías entonces, 115.000 y en abril? El 115.000 se pagaron. Se pagaron. Las solicitudes fueron alrededor de 80, 90.000, pero veníamos de arrastre con un seguro de paro muy alto, porque estábamos con 48.000 personas en seguro de paro en febrero, cuando no había pandemia ni nada. No sé, y 10 y medio de desempleo. Y 10 y medio de desempleo. Ese es el punto de arranque de este gobierno. Y a eso le cae la crisis sanitaria, entonces se dispara el seguro de desempleo, pero también queda en evidencia otra cosa. Que es que el seguro de desempleo no alcanza a otro conjunto de trabajadores que son formales, y estoy hablando de las unipersonales, que son, la gran mayoría de ellos, alrededor de 90.000 personas, que trabajan en el régimen de facturación. Sí, sí, monotributista. Y esa gente no tiene ninguna cobertura. ¿Unos cuantos contratados por el Estado? Sí, algunos contratados por el Estado, otros que le venden... Y otros que llevan 20 años trabajando en una empresa. Exacto. Y que en realidad es una relación laboral, pero que no es de dependencia. Como no es de dependencia, a pesar de que hace aporte al EPS y paga sus impuestos a la DGI, el día que le dicen, mire, no me facture más porque tengo que achicar, ese día esa persona no tiene nada. En cero, te pueden cortar en cero. Entonces, esa es una muestra de las dificultades o de las insuficiencias que tenemos en el sistema de protección social del país. Obviamente es un tema que para nosotros entra en la agenda inmediata, es decir, cómo vamos a generar, obviamente va a implicar algún tipo de aporte del trabajador, pero en definitiva ver cómo construimos una cobertura que le dé refugio a ese trabajador que pierde un día para el otro de todos sus ingresos y no tiene el colchón que supone el seguro de paro. ¿Es un compromiso para este periodo? Es un compromiso para estudiar y para tratar de encontrarle una solución. No es fácil, pero hay que encontrarle alguna fórmula. Claro, porque además, perdón Pablo, pero a futuro, olvidándonos del momento particular donde todo esto sale a la luz y se nota más, brilla más, también esa persona se puede enfermar y no lo cubre nadie, también puede ser una mujer que está embarazada. No, es una realidad que trasciende la pandemia. Ojo, el unipersonal tiene fonasa, pero hay una cobertura, lo que pasa es que no tiene subsidio por enfermedad. Por eso te digo, o sea, dejás de trabajar porque te agarraste patitis y nadie te paga. No tenés el ingreso, tenés la cobertura de salud y está bueno. Y tiene que hacer reposo, tiene su licencia maternal y no cobra nada. Absolutamente, y ese es un problema adicional. O sea que tenemos, digamos, lo que ha puesto en evidencia esta crisis es que nuestro sistema de protección social, que es bastante mejor que el de la mayoría de los países de América Latina y que viene de larga data porque uno tiene que recordar asignaciones familiares, cobertura de la seguridad social, salud de atención para todos los ciudadanos, sea por el sector público o privado, todo eso es fenómeno. Pero quedan en evidencia de las asignaturas pendientes. Sí, es una asignatura pendiente, pero a su vez hay que entender la dinámica por la cual en un mercado laboral que perdió 60.000 puestos de trabajo en el último quinquenio, se multiplicaban ese tipo de contrataciones que yo creo que tienen dos razones. Una, que estamos cambiando las formas de trabajo, ¿no? Y está quedando más claro en la pandemia, las 8 horas, ya no funcionan así para mucha gente y hay que buscar flexibilizar. La otra, un tema de costos. Es decir, se contrata así porque no se puede contratar de otra manera. Y pensemos también en el trabajador, eso implica precarización laboral. Y el trabajador lo acepta. Sin duda, sin duda. Lo acepta porque no podría trabajar, porque de toda manera no lo contratan. Totalmente. Entonces, si vamos a ponerle más costos de seguridad social, lo vamos a hacer más parecido a un empleado y capaz que detenemos o se destruye el puerto de trabajo. Hay una tensión difícil ahí. Bueno, pero lo que pasa es que prevenir las circunstancias tiene costo. Sí, sí. Y ese es el punto. Por algo, cuando a los trabajadores dependientes se les paga el salario, también se les descuenta una serie de rubros que van referidos luego a la posibilidad de estar en el seguro de paro o tener un subsidio por enfermedad. Entonces, eso es así. Es inevitable que hay un balance entre, digamos, las protecciones y los aportes. Los aportes previos. Los aportes previos. No, claro, lo que digo es, vamos a estar en un momento, Pablo, lo decía recién Fernando Pereira, donde capaz que podemos meternos en algo de eso. La lógica va a ser más que crear empleo, que no se pierdan puestos de trabajo. Y eso decía él que debe ir hasta los consejos de salarios. Sí. Eso está en la agenda nuestra del gobierno, que hay que pensar en incentivos para aquellos empleadores que no despidan. Es decir, que mantengan los puestos de trabajo. ¿Qué tipo de incentivos? Bueno, eso es la parte que todavía no está desarrollada y a mí no me gusta anunciar nada que todavía no se ha resuelto. No a la Argentina prohibiendo despidos. No, prohibir el despido es un error conceptual y yo creo que es una medida que genera efectos perversos. Porque tú podés prohibir el despido y quedás como un campeón ante la opinión pública, pero entonces probablemente muchas de esas empresas a las que les prohibís despedir cierran. Entonces, no despidieron, se quedaron sin trabajo todos, todos. Porque el tema es que esas imposiciones radicales son puro voluntarismo. En cambio, la posibilidad de decirle, mire, si usted no baja sus puestos de trabajo, tiene tal incentivo fiscal, bueno, entonces ahí estamos promoviendo el empleo. Es un camino que vamos seguramente a transitar. ¿Y por dónde va a ir el mensaje de gobierno? Bueno, en primer lugar, lo primero que yo creo que tenemos que decir es que uno siente que hay que hacer todo lo posible para mejorar esta situación y que siente la angustia de la gente. Lo sentimos, lo compartimos. Sentimos esa sensación de incertidumbre, de angustia, es lo primero que hay que decir. Lo segundo es lo que hemos hecho y lo tercero es que estamos trabajando más medidas que seguramente deberemos tomar. No serán las que exactamente Fernando Pereira pide, pero serán otras. Pero hemos tomado medidas y vamos a seguir tomando medidas. Y si uno va acumulando las medidas que se han tomado, bueno, no hablamos de los subsidios para los monotributistas que están ya aprobados o los préstamos blandos para el resto de las unipersonales, que es tratar de responderle a ese bloque de trabajadores formales que no tienen ningún tipo de cobertura. Que necesitamos seguir avanzando medidas. Hay unas cuantas en estudio, yo no puedo adelantar nada, que no tengamos resuelto, pero seguimos estudiando. Eso es lo que hay que decir. Y lo otro que hay que decir es que estamos trabajando en la reactivación, que se ha hecho mucho esfuerzo en construir protocolos, protocolos para el trabajo en comercios, en supermercados, en la construcción, en los frigoríficos, en cantidad de sectores de actividad. Con lo cual tenemos una ventaja con respecto a otros países. Porque yo quiero retrotraerme a la semana que se discutió tanto la cuarentena general y obligatoria. Nosotros yo creo que tuvimos, con toda modestia, creo un acierto, dos aciertos, en cómo enfrentamos el brote del coronavirus. Uno, el mismo día que se generó los primeros contagios, págate, tomamos medidas muy radicales y muy fuertes. Cerramos fronteras, prohibimos clases y cerramos todos los espectáculos públicos, artísticos, culturales, deportivos, etc. Eso fue una medida muy drástica de entrada que otros países demoraron bastante más en tomarla. Pero al mismo tiempo, la semana siguiente, cuando el debate era clausura total, dijimos no. Clausura total no. Y entonces protocolos para funcionar, para mantener una actividad en el nivel mínimo, pero mantenerla. Y un diálogo y una comunicación con la ciudadanía apelando a exhortaciones. Sí, salió bien, pero por ahí han salido muy mal también, ¿no? Como todo. Siempre pueden salir mal. Pero yo creo que lo que hicimos fue decirle a la gente que entrar en un sistema de cuarentena general y obligatoria después genera una dificultad para la reactivación mucho más complejo y lento. Entonces, cuando vos tenés actividad, lo que vas haciendo es modulando la actividad y apostando a ir un increyendo responsable, serio, con controles, porque si se te disparan los contagios, tenés que meter marcha atrás. Pero esta es la modulación y es muy uruguayo eso. El Uruguay históricamente ha sido así. No funciona en términos de blanco y negro, de todo o nada. Hemos sido siempre un país con moderaciones, con búsqueda de acuerdos y así la vamos llevando. Si pasa, recién dijiste el escenario que se dispare y que hay que dar marcha atrás una cantidad de cosas, ¿ahí se van a extender todas las medidas de seguro de paro? Seguramente. A ver, yo creo que... Esperemos que no pase, digo, pero bueno, es un escenario... Sí, estamos en una situación absolutamente excepcional. Hay que recordar que nosotros, el primer día que estalló este tema, convertimos una modalidad de subsidio de enfermedad que no existía, que es la cuarentena. La cuarentena se tomó como un subsidio por enfermedad. Eso fue un invento, porque en realidad el cuarentenado no está enfermo. Puede estar enfermo, pero no está enfermo. No se sabe, claro. Y dijimos, no, vamos a darle el subsidio por enfermedad. Porque si vos le obligás a no trabajar para que se cuide, tenés que darle la contrapartida de eso, que es el subsidio por enfermedad. Pablo, quería consultarle, porque ustedes van a emitir un mensaje a los trabajadores hoy. Sí, hoy. El PITCNT pidió una cadena nacional que luego le fue denegada. Me pregunto si no hubiese sido en este contexto como tan complejo no cederle, digamos, a las dos partes la cadena y saldar como esa discusión y que el mensaje llegue a todo el mundo, en vez de, como dijo Pereira recién, que se discutiera la forma y no el mensaje. No es un problema ni con el PITCNT ni con nadie. Es una concepción institucional. Este gobierno tiene la convicción de que la cadena es un instrumento muy excepcional de comunicación gubernamental. La cadena otorgada a actores sociales genera problemas. Porque, decir, ¿y por qué este sí y aquel no? No, pero en este caso por eso digo que... Pará, pará, pará. ¿Por qué? Porque el año pasado el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, tuvo problemas justamente con eso. Porque en determinado momento le pidió la rañaga por el plebiscito y hubo un juego ahí de que te lo doy, pero ya, para mañana y no sé qué. Y ese es el problema, que te enredás en un manejo discrecional que no corresponde. La cadena de radio y televisión es un instrumento muy excepcional que debe elegirse para transmitir mensajes del gobierno estrictamente, porque si no entras en una lógica, y entonces a quién sí y a quién no. ¿Quién tiene legitimidad para esto o aquello? Y de hecho, este gobierno, tanto va a usarla excepcionalmente, que hasta ahora no la ha usado a pesar de la emergencia sanitaria. El mecanismo que hemos usado es la conferencia de prensa y el que vamos a usar hoy es la conferencia de prensa. ¿Hoy vas a hacer conferencia de prensa? Sí. Te iba a preguntar porque había una coincidencia ahí de horario con el PIT-CNT, que cada vez se estiró más y ahora dijo que de 19.45 va el mensaje y a las 20 va a ser un aplauso. De cinco minutos. ¿Vas a esperar a que termine el aplauso? Ocho y cuarto, se arranco yo. Claro, no, pero lo que voy a decir es que son conferencias de prensa, es verdad, lo que está haciendo el gobierno, pero son casi cadena nacional, porque están todos los medios transmitiendo. Sí, y sí, pero es una modalidad de diálogo porque la cadena tiene una diferencia, que es que vos emitís el mensaje y se acabó. Está grabado y la conferencia de prensa se abre al público y al periodista. El periodista puede preguntar y hoy vamos a hacer lo mismo. Y los medios pueden decir si transmitirlo o no y lo hacen, se supone, en función del interés de sus televidentes o de sus escuchas. Las radios FM que pasan música no cortan para pasar la conferencia de prensa de los ministros o del presidente, siguen pasando música a las ocho. Los programas deportivos que siguen habiendo en las radios ahora siguen con su formato deportivo y hay algunos informativos que cortamos y pasamos. El alcance es otro, pero nosotros creemos que esa es una modalidad, además, de diálogo con los periodistas, porque yo voy a dar el mensaje y después los periodistas preguntarán. Y me parece que eso es mucho más de diálogo. O sea que se va a pegar la conferencia del PIT-CNT, los aplausos y después la conferencia de gobierno. Yo quise arrancar antes para que no pensaran que los aplausos eran a nosotros. Ni tampoco generar la sensación de que había una protesta con respecto al gobierno, que no es el sentido. Ni una puja por el horario. No, claro. Y estas cosas se conversan. A esa hora ya creo que va a estar aburrida la gente verlos afondando pedidas y a Pablo Mieres todo el día. Sí. Pablo Mieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto grande. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Eso fue lluvia. Presenta previsión.